Ya estamos acá, ¿verdad? Así es, y estamos. Arráncate, Ana María, por favor. Oye, pues ya ven que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó imponer multas que en conjunto suman casi un millón de pesos a 77 famosos e influencers que durante la veda del proceso electoral federal del 2021, bueno, 2020-2021, emitieron mensajes de apoyo a un partido en especial. Gabriel Soto es el que más alta suma recibió como multa. Después, Bárbara de Regil, y luego Celia Lora, Laura G, Gretel Valdés, Mauricio Garza, Mariana Echeverría, Sherlyn, entre otros, están en la lista de personas que deberán pagar multas entre 10 mil y más de 100 mil pesos, porque ayer estaba leyendo las cantidades. Gabriel Soto, para ser exactos, 133 mil pesos. ¿Y cuánto recibió Soto? ¿Sabemos? Es que ellos dicen que no cobraron. Como no saben, mira, Bárbara de Regil asciende a 86 mil 850 pesos, mientras que Laura G, 50 mil, Gretel Valdés, 45 mil, es lo que van a tener que pagar. Y a un segundo grupo conformado por 51 influencers, quienes dijeron tener una capacidad económica en cero, la sala especializada determinó imponerles multas por 4 mil 481 pesos a cada uno de los magistrados obligaron a los famosos e influencers a llevar a cabo diversos actos para garantizar la reparación integral del daño causado, entre las que destaca la publicación de un desplegado que estos deberán hacer en sus cuentas de Instagram por los próximos 30 días. ¿Y ese desplegado qué será de...? De decir que están pagando una multa y que aceptan la sanción. Lo que hicieron, como no supieron cuánto les dieron... Porque ellos dijeron que... Muchos dijeron que no habían cobrado nada. Excepto una que, la verdad, yo no conocía, que dijo que la fiesta no se pagaba sola, con otras palabras. Que le sirvió para el dope. Ajá. Que le había servido... ¿Te acuerdas que ya...? ¿Qué es dope? Al revés, cambiado. Ah, ok, para el reventón. Para el reventón, pero fíjate que como no se supo cuánto les depositaron, evidentemente fue en efectivo y no está en sus cuentas, se hizo un cálculo de lo que ganan anualmente para sacar un porcentaje y que fuera equitativo para todos. Mira. Con base en eso, determinaron la sanción de cada uno. Yo pensé que había sido por número de seguidores. Ándale. No. Yo hablé con Javier Ruiz, es este reputado dermatólogo que está entre las personas a las que han recibido la multa. Me dijo que la multa que a él ya se le notificó es de 5,500 pesos y que va a apelar. Y va a apelar no porque no tenga la suma de dinero, sino porque él no recibió dinero, no recibió dinero porque él tiene muchos pacientes que militan en ese partido. Y bueno, lo hizo como un favor a esos pacientes. O sea, él sí lo hizo como un favor. Y sí se lo creo, les voy a decir por qué. Digo, no tengo por qué defender a nadie, pero ya saben que yo soy embajador de una pastelería y yo en la temporada de Rosca de Reyes le he dicho, porque tiene muchos seguidores, me puedes echar la mano, subir una promoción y nunca me ha cobrado, jamás me ha cobrado. Entonces, él va a apelar por esos 5,500, porque aceptar pagarlo sería aceptar que recibió dinero y no recibió dinero. Pero el problema es que muchos que sí recibieron, dijeron que no y no hay manera de poderlo comprobar, justamente porque... No, porque no fue un dinero que entrara a cuentas o que se hiciera una transferencia. Fue dinero en efectivo. ¿Cómo rastreas dinero en efectivo? Hay manera, siempre hay manera. Por eso lo sacaron con base al ingreso de ese año, del 2020-2021. Ahora, hay una multa y hay un partido que dicen que es el que patrocinó. ¿Quién pagará la multa, el partido o cada uno de ellos? No, cada uno de ellos. No, aquí es cada uno de ellos. Porque el partido ya tiene... El partido verde tiene una multa de 118 millones de pesos. ¡Ay, Dios! Entonces, el partido paga la suya y cada uno la o la otra parte, lo que le corresponde. Ojalá les hayan pagado más de lo que van a pagar de multa, ¿no? Por lo menos. Algunos yo creo que sí. Sí. Algunos yo creo que sí. Ojalá que... Bueno, pues aquí está y lo tendrán que pagar al Tribunal Federal Electoral. Claro. Ahí está. Yo pensé que ya no iba a pasar nada, la verdad. Lento, pero seguro. Así pasó. Oigan, en otra información les cuento que el actor Pascasio N. fue vinculado a proceso por el delito de violación. Se quedará en prisión preventiva el resto del proceso. Sara Nichols, quien lo denunció y a quien yo sí quiero decir qué valiente mujer y qué ejemplo está dando a otras mujeres porque sigue el miedo a hablar. Qué bueno que lo hizo. Ella acudió a la audiencia y esto es lo que sucedió. Luego de que Sara Nichols denunciara al actor Jorge N. por violación con agravantes de violencia física y psicológica el 25 de octubre del 2020 durante la grabación de una serie en Guadalajara, el Poder Judicial de Jalisco, vinculó a proceso al acusado. Hoy, gracias a Dios, se vinculó y me siento aliviada. Y espero que con este paso exitoso más personas tengan el valor de decir lo que les pasó porque la verdad suena fuerte. Y a veces nos sentimos chiquitos y nos sentimos con miedo y nos sentimos impotentes. Yo también lo sentí y lo he sentido. Él queda sujeto a un proceso penal. La investigación es la primera etapa y se divide en dos fases, investigación inicial y complementaria. Estamos entrando ahorita en una investigación complementaria. Él queda sujeto al proceso y, es decir, se prepara todo para ir a un juicio. También tiene la posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado, esto es, aceptar la culpa y reducir su condena. Sara, por su parte, vivió momentos de ansiedad al revivir la presunta agresión. Ay, pero cuando lo vi, sí fue como empecé a temblar. Es muy difícil estar en cercanía de alguien que te ha causado tanto dolor, pero luego nuevamente agradezco que como que se dieron cuenta, pudí salir porque ya sentía que iba a llorar. Volver a escuchar con lujo de detalle todo lo que ya viví es retraumatizante y muy doloroso. El actor permanecerá tras las rejas. El juez nos concede una investigación complementaria de cuatro meses que fenecerá en el mes de julio, el 22 de julio del presente año y le impone la media cautelar de prisión preventiva oficiosa por el mismo término de un año. Fue una resolución muy afortunada. El abogado del acusado, quien por cierto es también su tío, comentó que apelarán esta decisión. Tenemos tres días para presentar una apelación en contra de esa resolución del juzgador y lo vamos a hacer. Él le refirió al juzgador que no cometió tal conducta, que no hay violencia, que no hubo ninguna violación ni nada y sabe que es inocente. Por último, Sara aclara lo siguiente. En ningún momento tuve una relación sentimental con este hombre, como me habían dicho algunas personas que él quería decir. En ningún momento. Y hoy, en realidad, lo que él dijo era todo mentira. Además reveló que ha sentido el apoyo de Irán Castillo, exnovia del acusado. Ayer, de manera muy sutil, Irán Castillo me empezó a seguir en Instagram y solo le dio un like que yo había subido de una foto con Ana Lajevska mientras que grabábamos. Y yo le escribí por privado, le dije, te veo, te veo que estás ahí y te lo agradezco. La defensa legal de Sara reitera que se buscará justicia y no un interés económico. Una reparación del daño integral. De una vez les informamos, no estamos buscando dinero. Es una consecuencia. Todas las víctimas de cualquier delito tienen derecho a una reparación del daño y no estamos buscando dinero. Estamos buscando justicia para Sara como víctima de un delito violento. Desde Guadalajara, Jalisco, para San el Sol, Eliud Arce. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se sigue el proceso dentro de la cárcel y eso quiere decir que hubo pruebas suficientes para detenerlo y dejarlo ahí, ¿no? Y que hay riesgo, podría haber riesgo de que se vaya. De jura. Ajá, por eso los dejan dentro y siguen el proceso dentro de la cárcel y porque es un delito grave. Afortunadamente, encontraron elementos de que este cuate es un acosador, que es un violador, que es una persona violenta que abusó de esta chica, que los abogados quisieron cambiar las cosas, pero qué bueno que hay un juez de control ahí en Guadalajara, que es donde estaban haciendo una serie, me parece, que es el que tomó esta decisión. Así que aplaudo a las leyes. Sí, digo, aún no ha sido acusado, pero lo importante es que hay elementos que finalmente, una, permiten continuar este proceso y que él lleve este proceso dentro de la cárcel porque también creo que era esa salida fácil de estaban saliendo, tenían una relación que ya vimos a Sara decir que no es verdad, o sea, si ellos estaban conociéndose y como lo dije ayer, aunque estén casados, un no es un no y apréndanselo. Y sobre todo el abogado de Pascasio que creo que de manera inadecuada estuvo diciendo que Vanessa Bauche asusó a Sara Nicolz para poner dicha denuncia. Entonces, ¿cómo creen que Vanessa va a hacer que Sara mienta o que invente algo para perjudicar a Pascasio? Pues es que Vanessa tiene denunciado. Dijo el abogado que ellos tuvieron un problema, Vanessa y Pascasio, y entonces él arrepentió por no haberse aprendido las líneas del programa o la serie en la que pues trabajaron juntos y que ella le dijo te voy a destruir la vida, te voy a destruir la carrera y que entonces asusó a la presunta, bueno, a la que denuncia y pues que ella fue la que la asusó. Y también ya mostró unos mensajes, no sé si ya los vieron, porque ya se filtraron en muchos lugares en donde después de la presunta ataque sexual, ella todavía sale con él en otras ocasiones. O sea, ahí se ven las conversaciones. Se pueden ser manipuladas porque ya sabes que los whatsapps hasta un infante, hasta un chiquillo los puede manipular. Yo le puedo poner el nombre que quiera y empezar a mandar los mensajes que sea y para como estamos viendo la defensa, pues no, o sea, yo no sé si esos mensajes eran de antes, eran de después, porque no tiene nada de malo salir y conocer una persona y ella lo ha aceptado. Juntos, pues tenían relación, ¿no? Pero la manera en la que subió a su departamento y ella cómo relata, cómo sucedió todo, ahí es donde no se vale y qué bueno que alce la voz y qué bueno que se dé cuenta que no está sola. Claro. Vanessa Bauche desde diciembre del 2020 lo tiene denunciado penalmente este cuate. Sí. ¿Y por qué la de ella no procedió? Pues es que no lo sé. No, sí, es en curso. Sigue en curso. O sea, lo denunció por acoso laboral y por acoso sexual. Sí. Entonces, ella lo hizo desde hace tiempo. Ayer Vanessa subió, de hecho, un comunicado porque todo el mundo le ha estado hablando para las entrevistas y dijo que ella y su familia están atravesando por un proceso muy sensible que le den oportunidad porque aparte va a salir de la Ciudad de México para un proyecto que no va a dar entrevistas pero a través de sus abogados ella dirá en qué va el caso. Pero son dos casos diferentes. El que ella fue a poner ante la Fiscalía de Género en Jalisco y otro el de acoso y abuso sexual y laboral. Las autoridades ahora tendrán entonces, ¿verdad? Que hacer un buen trabajo. Que hacer un buen trabajo. Un buen trabajo. Está en Vallarta ha sido la segunda temporada de Acapulco. Ándale. A eso andaba trabajando. En otro tema... Leugenio Derbez. Sí. En otro tema, hace unos días la reina de corazones Alejandra Guzmán dio una conferencia de prensa y a la pregunta de que cuál era o cómo era su relación con su media hermana Silvia Pasquel dijo que pues que sí había cierto cariño pero que todos sus afectos, todo su amor era con su hermano Luis Enrique. Palabras más, palabras menos, dijo que porque eran hijos del mismo padre y de la misma madre. ¿A qué responde Silvia Pasquel a esto? Aquí tenemos la respuesta de la primera actriz. Mira, yo creo que cada quien puede opinar lo que siente sin necesidad de que el otro tenga que responder a eso. O sea, ella me quiere, me convivimos, estamos cerca porque la casa de mi mamá es la de mi hermano y la mía, estamos en el mismo terreno, o sea, yo entro y veo a mi hermano o llego a mi casa y está Alejandra con mi mamá o está Luis Enrique en la cocina desayunando, o sea, nos vemos cotidianamente. Sin duda, amor de familia. Sí, entonces, ya lo que digan los demás, lo que cada quien haga su interpretación de lo que dicen, pues ya es problema del otro, ¿no? Pues no es una interpretación. Lo dijo Alejandra. Lo dijo Alejandra y es que la genética no obliga a querer a las personas. Puedes llevar la misma sangre, pero eso no te hace obligación de que les quieras, de que sientas, pues ahora sí que ese afecto, claro, es muy bonito, ¿verdad? Eso es ahora sí que de la literatura y este, pues nos ha dado a saber que pues el llevar la misma sangre ya te tiene que hermanar y no. ¿Y qué tal los audios de la esposa que salieron de Luis Enrique? Sí. Que sí están muy fuertes porque son, es la voz de ella hablando de todo lo que sucede al interior de la familia. ¿Qué dice? No, no lo he oído. Mira, pues ella relata que Alejandra siempre está en mal estado, relata la esposa, ¿eh? de Luis Enrique que no la trata bien, que no le da dinero, que ella le pide para sus medicamentos porque necesita un medicamento en particular para dormir y la ansiedad y no tiene dinero, que la deja en la pizzería todo el día, que ella sí trabaja de sol a sol y él nunca está porque siempre corre cuando Alejandra lo llama, que, bueno, una serie de cosas que cuenta que esto no deja nada bien parado a Luis Enrique ni Alejandra. Así es, es que a Luis Enrique no lo deja bien parado nadie, o sea, desde la señora que era el chofer que se llamaba Domingo, luego la amiga de Silvia Pinal la que era Mónica Marván diciendo que era un verdadero patá en este cuate, luego la Mari y la otra señora del servicio doméstico a quien maltrató a este cuate de una manera... Y que se ha encargado de alejar a todos de su mamá. Y me dijeron y me dieron el pitazo, me dieron el pitazo que de la que también ya se quiere deshacer que ya le estorba para sus fines es de Efigenia, Efigenia se llama? La secretaria de Silvia. Ajá, sí, Efigenia. Que me contaron que ya está viendo la manera de deshacerse de ella porque le estorba también ya para... Pero pues es quien cuida Doña Silvia. Pues también Mónica Marván de cierta manera cuidaba, administraba muy bien y mira... Sí, mira lo que está sucediendo. Entonces, pues yo creo que otra vez ellos quieren estar tranquilos, Silvia Pazquel tranquila, no escándalos, pero una cosa pasa y otra también y vuelven a estar en medio de la polémica. Oiga, bueno, vamos a devolver la información. Parece que el palenque del gran Julián Álvarez se puso requete bien bueno, tanto que a él también se le pasaron los chupirules y armó un tremendo show con su invitado Alfredito Oliva. Chequen esto, profe. No, es que estamos viendo así entre trago y trago, salud, sí, como no, mira tú. El trago, el trago corrió. Exacto. Y lo voy a estar así. Hay etapas y esa era la hora del amigo. Sí. No, porque hay la hora de la anécdota, la hora del amigo, la hora que te repiten todo. Fíjate que yo un día fui a ver a Alfredo Oliva, pero a mí en lo personal no me gustó tanta gente armada que trae a Alfredo Oliva. Yo entiendo que un día lo balacearon a él, pero trae cuatro cuates armados adentro de su camerino y después afuera trae como ocho o diez personas armadas. Dije, ¿para qué vengo? Ni me gusta mucho su música. Pero ahí estaba seguro. Pero ahí quedó todo, nada más en la bebedera quedó. Ahora no se meó en este... Ahí en el... Acuérdate que hubo unas escenas... Sí, una escena de Julián. De Julián, así orinándose. Pero todo tiene consecuencia y Julián Álvarez pagó al otro era con tremenda crudita y reconoció... Reconoció esto. ¿Qué tal ayer, señor? Si era yo. Perdón, papá y mamá. Si ya saben cómo me pongo por qué... Ay, me muerderon todos los del staff. No, yo sí. Pero mira, qué padre que si sucedió, lo diga. Porque no hizo nada malo. Porque otros dirían, no es cierto, no, 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 se me movió el piso, tembló, pero yo no tomé. Fue el tequila rosa. Claro. Claro, ¿cómo no? De la guacareada. Yo siento que en Palenque se presta más, ¿no? Se presta más a que sucedan este tipo de cosas. Acuérdate, cuando íbamos a ver a Jenny Rivera, al Palenque era muy distinta a cuando la veíamos en el Auditorio Nacional o en otro recinto ahí, ahora sí que sí sacaba, como dicen, la tequilera que llevaba adentro. ellos salen ya noche y están en el camerino con amigos, o sea, ellos también están celebrando y el Salud y el Britney antes de salir al escenario. Yo tengo miedo. O sea, por lo menos se toman una o dos. Yo tengo miedo y a ver el Palenque te escopo. ¿No te vayan a grabar? No me vale, es que uno va a chupar el Palenque. Pero además tú no cantas, o sea, tú estás... Bueno, sí cantas, pero me refiero, no eres el show. Ya cantó, ya cantó. Canta Oaxaca también. Sí, claro. No, porque no vas a trabajar, vas a divertirte. Lo que decíamos de Alejandro cuando lo grabaron con sus copitas de más, pues él se estaba divirtiendo, no estaba haciendo nada malo. Pero arriba del escenario sí hay que controlarse, creo yo. Ahí lo grabamos, sí. ¿Y la Joe qué? Yo la andrade. Oigan, se cambió de imagen y parece que pues quiere hacer un cambio en su vida porque hace esta petición en redes sociales. Se busca novia. ¿Quién dice yo? Ándale. Ahí está. Mira. Ella siempre tiene una cara muy bonita, lo que pasa es que siempre tenía el pelo muy oscuro. Se ve muy bien, ¿no? Sí. Me gustó cómo se ve. Cuando tienes el pelo muy negra, a veces las facciones se te hacen más duras, pero pues ella siempre ha tenido una cara muy bonita. Pues yo creo que le van a salir muchas propuestas. Claro. Pero tampoco es como que necesite buscarlas. O sea, Yolanda donde pone el ojo pone la bala. Ya ves que Yolanda es muy bromista. Esta mujer es muy inteligente, muy bromista. Mañana voy a su programa. Mañana le voy a preguntar. Pues sí, porque siempre tiene buen humor y ha de ser aparte de ello. Oigan, y por otro lado la cantante Carla Díaz de JNS se volvió tendencia el día de ayer por ofrecer un suéter en su sitio oficial al doble de precio que está en otra tienda virtual. Ella lo vendía en 980 pesos y en otro sitio muy conocido tenía el precio de 543 pesos. La influencer no tardó en aclarar la situación con un comunicado oficial donde explican que un proveedor mexicano se aprovechó a la compañía, bueno, se acercó a la compañía con la propuesta de este suéter asegurando que era un diseño original para el programa Pinky, Pinky Promise que es el que hace Carlita Díaz. Así es. Ante esto tomaron medidas de cómo retirar el producto de su tienda online y otorgar un reembolso a quienes adquirieron el producto entre otras cosas. Oigan, pero ella desde el principio que lanzó artículos los ha lanzado a un precio muy alto. El primer vaso que lanzó se acuerdan que era de unicornio y lo daba a un costo altísimo y la gente se lo ha recriminado mucho porque esto si vas ahí al centro hay unas tiendas chinas enormes todos estos productos y otras tiendas chinas muy muy grandes que hay de ahí agarran todo y ahí cuestan poquito y los venden en línea a precios muy elevados como prometiendo que es algo exclusivo ¿no? Sí, sí, sí. Lo que yo sé es que se asoció con una página de Instagram entonces al parecer ese precio era porque se dividía la ganancia entonces ahí también depende de quién lo quiera comprar ¿no? Claro. Si tú lo quieres comprar tú lo pagas totalmente ese vaso y ya acá la bronca es que no solamente estaba el suéter en una página de internet estaba en dos en dos exacto pero o sea yo no creo que Carla lo hubiera hecho en mala onda no sobre todo anunciar contenido exclusivo cuando sabes que son prendas muy baratas y que les estás ganando muchísimo pero que sirva de elección también si es que el proveedor llegó a ofrecerles este producto pues sí mejor debe tener un equipo que pueda investigar el tema o que diga que vende cosas pero no que son exclusivas claro ahora sí que cada hay para todo sale el sol es como la gente es como la gente que va y que se sienta como usted señor como usted porque usted sí que ha ido a esos restaurantes en donde te ponen este estofado delicioso sobre espejo verde a las finas hierbas exóticas y es un chicharrón en salsa verde que en la comida corrida te salen 12 pesos para todo hay si no quieres ir a pagar a un restaurante pues adelante por ejemplo el otro día me crucé aquí al supermercado que está enfrente de nosotros ahí vas con la torta y compré compré dos pedazos de pollo y un arroz 39 pesos y comí re bien pero que parte pidió pidió la rabadilla era muslo y pierna porque la rabadilla cuando yo comía rico es lo más sabroso en los de tu hermano en las dos ticerías de tu hermano que ricas bueno pues para todos una pierna y un pollito un pollito que hay muy bueno enchilado pues en otras cosas volvemos regresamos con Alejandra Guzmán y es que a través de las redes sociales que ya tiene muchos seguidores solicitó pues ayuda para la que es esposa de su señor padre la señora Rosalba solicitó donadores de sangre y dice el mensaje roqueros necesitamos sangre tipo negativo ah no perdón o negativo para Rosalba Guzmán en el hospital Ángeles del Pedregal muchas gracias ya la señora ha venido verdad desde hace meses con salud en debole verdad ha venido arrastrando tanto la señora Rosalba como Enrique han estado malitos y es que ese tipo de sangre también es complicado conseguirlo así es ahora como se llevará también opinará así como con desdén de su media hermana de Daniela como lo hizo con esta Silvia Pasquel porque también no lleva la sangre de la mamá no porque el señor Enrique procreó con la señora Rosalba a Daniela exactamente entonces a ver esperemos que se recupere eso si pronto porque vaya que Rosalba ha apoyado y querido mucho a Enrique Guzmán así es oigan vieron a cambiando de tema Maribel Guardia muy peloncita así es y entonces nos asustó porque ella dijo que era para una telenovela para un proyecto vamos a ver de qué se trata bueno tenía que presentarles este cambio de look me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión era un reto muy importante y quise dar el paso ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco ay Dios bienvenida a la primavera y espero que les guste mi cambio de look tú lo harías ya descubrimos que es un filtro no si pero para que se vea bien así si está cañón está cañón porque se ve es que tiene unos hojas no se ve muy bonita oye pero está padrísimo ese filtro está padre entonces miren pueden probar como se ven peloncitos quien se anima yo pa que yo si voy a probar vamos a probar vamos a probarlo yo no jugaría con esas cosas yo no jugaría con tantas mujeres y varones niños que pierden su pelo en las quimioterapias yo no jugaría con eso no lo tomaría a chota discúlpenme no 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 pero no por ese sentido en los filtros se juega con muchas cosas pero hay otros muchos pero también te voy a decir se han lanzado muñecas si como no justamente y lo que vimos hace días pero las propias niñas lo agradecen si dicen saben que gracias porque ya no me siento tan diferente ya no me siento tan excluida a veces no es como burlarse de ese tema jamás pero pero ellas incluso dicen mira que padre o sea porque con la muñeca pasó que al principio hubo gente que pensaron que se iban a ofender y al contrario yo creo que no hay que tomar tan en serio las cosas a hacer ese ese tipo de usar ese tipo de filtros de filtros pues bueno yo no lo voy a usar porque no sé ni usar filtros entonces que te enseñe Johanna es una experta que te haga tutoriales que te haga tutoriales ya estamos en rapiditos al sol y en la sección de entambados bienvenidos a todos ustedes hoy tiemblan porque cualquiera de ustedes puede ir a la cárcel yo ya no yo ya no no porque estás enojado estoy muy molesto y estoy enojado por qué razón por varias razones ahorita les voy a decir ahorita les voy a decir ¿cómo saliste? por varias razones les voy a decir quiero decir dos cosas la primera es que estoy muy molesto porque estuve entambado injustamente y la segunda es porque se pasaron de verdad de la raya en la cárcel oye tú te hiciste de la cárcel ay tú ni me hables Alex Caffey que por ti me pasó lo que me pasé pero tú te ofreciste ya que te ofreces pues ya te quedas calladito yo no dije yo me voy a la cárcel a mí me dijeron ve a la cárcel del señor Alex Caffey porque yo le pedí el favor pero si se pasaron de la raya y si te ha debido mal pues imagínate Poncho de un beso ¿qué pasó? de verdad estoy muy molesto ni siquiera haga algo que simbre mi estabilidad emocional fíjese que estuvimos revisando su expediente ¿y qué dice? está en blanco una buena y una mala ¿cuál he hecho primero? chame la mala yo le quería echar la buena primero no, primero la mala no voy a echar la mala por si ya ando de mal humor no, me voy a poner de buenas no, ¿sabe qué? no se me nota le están echando 60 años ¿60 años? es que no que ni cometí salí embarrado salí embarrado sus intimidades que está haciendo aquí adentro no me las venga a comentar he embarrado en el problema que no me correspondía ah, pues eso dicen todos eso dicen todos bueno, ¿va a querer la buena o no? échame la buena, a ver la buena es de que si usted se acepta entrarle a una fase de trabajos forzosos de a fuerza forzados pues le bajamos a dos años no, así preguntándome ¿dos años? dos años ¿cómo se ponen los famosos? ¿va a querer o no? yo tengo voz que hacer ni 800 días ¿va a querer o no? bueno, ya ándale pues vamos nomás por buena onda y no hay otra forma de arreglarlos, Manolito pero ya se me zongar porque me está pasando ya hasta el brazo agárreme agárreme no se me vaya a pelar aquí por las orillitas ¿qué pasó, papá? ¿qué pasó? nada, compadre pues aquí ¿qué no? te dijeron que este era mi territorio este es territorio del chimuelo ok, pues sí, está bien te lo estoy limpiando para que quede bien el olor no, no, no sea grosero el suelo, papá me estás faltando al respecto tú tranquilo aquí te hice el olor lo único que estoy diciendo es reducir mi condena ¿me estás diciendo una grosería? ¿y qué es? reducir mi condena ¿qué no me sale? ¡Lonchiris, juez! ¿qué pasó? ¿qué pasó, poli? ¡híjole! ve nomás como lo dejaron parece medio panda de chapuntete yo no hice nada nomás seguí órdenes pues también pagando de lioso ¿lioso? seguí órdenes me dijeron que eran dos años en nombre de toda la corporación policíaca le vengo a pedir disculpas ¿una disculpa? sí ¿qué? ¿qué? ¿esto me va a componer mi ojo? mire, es de que nos equivocamos en su expediente y si era usted este inculpable se los dije desde el principio ¿cómo la ves? se los dije desde el principio discúlpenos hay errores de repente pues eso es que tenemos mucho trabajo pero usted es libre puede volar como gaviotas ¿ya me puedo ir? ¿sabe qué? bienvenido a la libertad estoy por esto, hombre oye, tomen de acrédito de este tiempo perdido de conductor váyase corren libertad ¡vuele! ¡ay, huele libre! oye, muy quejumbroso nos saliste pero yo sí creo que los medicamentos se los debe pagar ya le mandé a traer y Paulina está de testigo ya le mandé a traer un buen pedazo de solomillo para el ojo mire, dígame que es solomillo es un corte es un corte muy bueno para que baje la hinchazón del ojo porque me lo dejaron peor que el sexo servidor dejó a Fabirucci ¡ay! ¡ay! ¡ay, huele libre! ¡ay, huele libre! oigan, para que... ya me voy a comprar un ribeye como solomillo y ahora en adelante para que no haya confusiones todo va a constar en actas ¡eh, pa! entonces ya tenemos nuestra libreta oficial burocracia en su máxima expresión es el libro el libro de actas entonces en este libro de actas ya inscribí sus nombres y vamos a preguntar lo siguiente oye, pero es en serie es para esto ¡ah, claro! ya tengo los nombres pensé que eran utilería no, no es real es real, ok ¿a quién sí? jamás a mí sí a nadie más ¿a mí de qué manera te han agarrado? me meté la jaqueca me meté la clásica jaqueca ¿cómo que es eso? sí, o sea de que le di a un hombre con el que estaba yo saliendo le dije le cancelé unos minutos antes le dije tengo jaqueca y entonces me fui con otro caballero que se llama Daniel y estando en el restaurante llegó el Raúl el que tú conoces ¡ay! en pleno restaurante oye, pero eso es mentira la infidelidad no era tu novio ¿o sí? no, sí, ya ya habíamos tenido ya habíamos tenido coito no se pelearon los dos caballeros y te dije te voy al tocador y ya no regresaste como a película no, no tanto me hubiera gustado confiesa, Juan la cuenta de la vez pasada me habían dicho que no querían ser mi novia y me agarraron en el cine ¡ay, Dios! viendo la película a ver bueno, sí me agarraron en el cine pero es que es típico que te agarran en el cine, ¿no? no, en el cine no se va eso no, no, no por eso es típico que los agarran en el cine no, se va a ver la película y a comer palomita y a comer palomita y a comer la palomita no sean pecaminosos la mejor noche de pasión la tuvieron con una pareja estable o con un desliz de una noche la mejor noche de pasión a ver, ¿quién va a hablar? ¿quién va a hablar? ¿quién va a hablar? vos átale mi pavo ¿quién tuviste esa mejor noche? a ver, Pau el fin de semana el fin de semana fue una noche fantástica nada más les puedo decir eso Paulina, pero cada semana no viene fuertes declaraciones fuertes declaraciones cada uno que estrena Paulina te dice no, no, que este sí está pero sabroso porque no está viendo para el futuro eso es mentira la van a ver después y te dice no, pero este sí mira, hasta nuestra profesión la mejor noche de pasión el fin de semana punto ¿eso es tú, Juan? fue en Acapulco y fueron dos señoritas que no eran minorías ¿dos? ¿al mismo tiempo? ¿cómo le haces? no, ¿cómo le hicieron ellas? oye una noche loca una noche de joven pero a veces hicieron las mejores en internet los que hemos desconocido las no planeaban pero no, sí ni las conocí ¿cómo no? ¿y Palladium? ¿cómo no? ¿lo curtimos? ¿cómo se quiere? ¿lo curtimos? ¿no las hiciste? oye, no, no existe ¿no, Palladium? ¿en que te aventaste? seguro oye, a ver ¿han fingido querer algo serio solo para acostarse con alguien? ¿nadie lo ha fingido? ay, todos son saltos nadie quiere ir a la cárcel claro si no contestan la verdad hay que cambiar el sistema hay que cambiar el sistema sí, sí, porque ya nadie quiere decir quiere deludir si no voy a elegir a alguien ¿eh? quiere deludir muy bien cuéntanos alguna mentirita que les hayan cachado una mentira que hayan dicho y alguien les haya cachado sí, muchas veces baje de peso son talla L son talla L alguien más ha dicho yo por ejemplo que me gustó una comida que no me gustó pero cuando la hace a mi mamá todo gusta ¿no? es como la mentirita de ay, no pasa no, pues sí pero pues no sé lo que es la canción oh hermano cocina ¿no cocina? no cocina sí, todos hemos echado alguna mentira y a todos no les voy a poner un punto a lo que dijimos la verdad y dos puntos a los otros desgraciados sí, sí, sí entonces a Pauno no quiere nadie preso al doctor Pepe yo ya puse a Juan no lo pusiste no, porque a Juan le puse uno pero a ustedes les debería haber puesto dos por mentirosos ahora que me recuerdo y a Juan otro más porque fueron dos desde la noche de pasión no estamos en otra pregunta no, no, no han insultado la verdad la verdad a alguien en la calle sin nada todo es silencio para adentro ¿todo? sí yo de verdad que no ay Pauno por favor les prometo que nunca he insultado a nadie en la calle de verdad yo tampoco jamás bueno, pero internamente le quieres decir no, le dices no, sí o sea, le insulto mientas madres internamente pero no le digo nada nada más me rió ay, la buise no, pero así 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 de verdad de verdad a ver la última la última la última han roto una promesa aquí se decide todo sí sí, claro obvio todos y eso está muy mal pues quien se va a la cárcel es el doctor Pepe Bandera porque no pudiste colaborar con ninguna yo sí dije que se le ha mentado a la gente en la calle te echamos dos mentirosos cinco tú tuviste cinco palitos la condena 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 quien viera el doctor Dios alguien te tiene que reagendar esa agenda literal porque son ya les diré como el tapado ¿qué tal? el pronóstico informativo de esta mañana incluye una empapada de información con altas probabilidades de datos fidedignos por la tarde se espera un vendaval de notas por lo que le recomendamos salir bien protegido con las noticias de la extensión ahora que se quiere quedar bien asoleada por la información pues no se pierda Enrique el Sol Villanueva empicando la noticia vamos a verlo por acá no, no, no el único Sol es Luis Miguel yo que yo nada más estoy tatemado ¿cómo estás Doc? qué bueno que te veo estoy oyendo que eres el Sol querido mi fino amigo mi querido Doc ¿qué onda? buen día pues vamos con las noticias porque ahora sí tenemos mucho que lavar y además te voy a preguntarte muy importante Doc empecemos con lo que pasó ayer ayer seguramente muchos de ustedes pasaron gran parte de su día en su automóvil atorado en el tráfico y esto se debe a que hubo manifestaciones por parte de transportistas en 29 ciudades del país este paro nacional tenía como objetivo hacer un llamado a la autoridad para que haga algo contra la inseguridad que sufre este gremio y es que algunos destinos señalan imagínense nada más tienen hasta 10 robos al día algunos desafortunadamente han terminado en asaltos con asesinatos a los operadores también pidieron un alto a las extorsiones por parte de la policía y de los agentes federales también que se reduzcan los costos de la caseta y eso no lo piden ellos también lo pedimos nosotros y muchas cosas más en la ciudad de México colocaron en el Zócalo ahí enfrente Palacio Nacional un trailer enorme con una manta donde tenían todo su pliego petitorio esperando que alguien en Palacio Nacional los vea y dijeron que si no escuchan sus demandas plantean hacer una caravana desde el Estado de México a la Ciudad de México y bueno se esperan que tengan el día de hoy una mesa de negociaciones pero vaya brazo fuerte que demostraron ayer los transportistas wow a ver y lo que pasa es que ellos son de alguna manera el corazón del país sin trenes y ahorita la industria aeronáutica más o menos el camión es el que lleva todos los cosas dentro de la República Mexicana eso sí es buenísimo los que llevan toda la comida a los supermercados toda la mercancía son ellos y si es una pena porque pues obviamente lo entendemos el hecho de que si están trabajando en unas condiciones pues muy muy adversas sobre todo lo de la inseguridad los asaltan muchísimos y quizás es una pena que se llegue a esto pero quizás si no se hace este tipo de protestas pues nadie los voltea a ver y entonces se vuelve un círculo vicioso claro porque entonces yo quiero llegar es muy fácil decirlo desde acá pero imagínense que ustedes tienen que llegar a un lugar de manera urgente y no pueden porque está cerrada la autopista entonces quién sabe qué tanto los entenderías pero son cosas que se tienen que atender sí o sí porque si el fondo el fondo de la protesta es que trabajan de una manera insegura ojalá y les hagan caso y que además tienen que hacer malabares porque luego tienen que mandar una ruta para distraer y luego la otra para hacer llegar los bienes en el sur del país luego son muy complicadas no solo por las autopistas sino también por las carreteras federales y de verdad desde aquí un abrazo y un saludo a nuestros compañeros transportistas y a los amos del camino que son los que arman y desarman todo lo que tiene que ver con la logística desde llevar medicinas alimentos abarrotes absolutamente todo porque ante la escasez de una industria ferroviaria como la que teníamos hace muchos años pues ellos son los que salen bien librados de todo esto pero bueno vamos ahora al tema de pandemia y qué bueno que estás aquí Doc porque no se les olvide que esto todavía no acaba y a pesar de los bajos niveles de infecciones y de muertes el secretario subsecretario López-Gatell advirtió que no se puede descartar un repunte acaso está empezando a pensar como autoridad de salud o ya se le olvidó que es político vamos a escucharlo y ahorita mejor que el doctor nos resuelva porque miren entre la ciencia y la política yo prefiero al Doc puede ser que regrese la epidemia a México a América sí claro que puede ocurrir es lo que dije hace unos minutos es lo que he dicho siempre en la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia exista transmisión del virus SARS-CoV-2 este virus puede propagarse más allá de las fronteras de el país o la región donde esté activo y propagarse a otras regiones particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida ¿cuándo puede ocurrir esto? no se sabe no hay manera de predecirlo a ver Doc quiero preguntarte varias cosas ya llevamos varias semanas en verde ya tenemos dos días en donde reportamos 15 y 12 muertes en días de 24 horas pero también siento que ya todos están pensando que se acabó esto ¿tú cómo ves? no pero eso lo hemos dicho aquí no sé cuántas veces y ahora sí estoy en 100% de acuerdo con lo que acaba de decir tiene toda la razón esto puede volver a repuntar sí así de fácil las famosas variantes las famosas pues es que un virus muta si tú eres un virus ¿qué haces? tratas de sobrevivir buscas ¿por dónde me salgo? si se está cayendo este foro a pedazos voy a buscar un camino y voy a buscar cómo defenderme de las lámparas que se me caen es un ser vivo que está tratando de vivir y esto puede como lo han dicho todos los infectólogos y lo hemos repetido aquí puede volver a brincar ¿qué opinas de que ya quieren quitar el cubrebocas así de lleno? pues mira lo han hecho en otros países en Estados Unidos prácticamente no lo están usando en la gran mayoría de los lugares yo les digo a todos ustedes síganse cuidando nosotros aquí salimos del aire salimos de cuadro y nos lo ponemos inmediatamente yo lo voy a seguir usando y es que justo lo que está diciendo el doc es muy importante por ejemplo Londres Estados Unidos en donde ya quitaron las medidas incluso en Alemania están teniendo unos incrementos que todavía no saben si son determinantes por la falta de cubrebocas o no ¿alguna recomendación extra que les quieres dar? yo digo que se siga cuidando la gente esto no se ha acabado aparte volteen a ver la historia ha habido muchas pandemias en la historia sí muchas bajan y lo que se espera es que esto sea una endemia como la influenza pero por lo pronto hay que seguirnos cuidando la tocada es síganse cuidando como ya lo sabe todo el mundo como disco rayado pero hay motivos para ser positivos porque incluso si se da un repunte se espera que sea aguas mucho más tranquila no yo te lo pregunto a los virus a los virus sí porque no vaya a ser que imagínate mutó a ser algo como más leve pero y si mutara a ser algo más grave también tienen doc los virus no creo bueno en fin oigan y dos cosas rapidísimas que tienen que ver con la naturaleza la primera hubo un derrumbe en el cañón del sumidero en Chiapas por fortuna no afectó a turistas ni a los lugareños esto fue después de un sismo que tuvo 4.5 grados el percance fue en Chiapa de Corzo y por fortuna les digo no pasó a mayores y la segunda hay que estar muy atentos elementos de la comisión federal tratan de sofocar un incendio en el cerro del Tepozteco esto en el paraje de los corredores ¿saben por qué? porque una persona en aparente estado pues drogado influyó ahí decidió incender el lugar y ahorita obviamente pues están pariendo ahí chayotes todas las personas que están tratando de sofocar este incendio de verdad cuidemos mucho nuestros bosques vámonos gracias tenemos la alerta México solicitamos tu apoyo para localizar a Omar Farías Díaz de 45 años de edad quien fue visto por última vez el 19 de marzo este año en el fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec en el estado de México si lo has visto tienes información que ayuda a encontrarlo comunícate al 805-09-0927 ok entonces pues vamos manos a la obra gracias muy bien gracias ya te vas allá ya me voy ahora se está chambeando mucho estás quitando por fin el sueldo muchísimas gracias ahí con esas noticias siempre a tiempo bueno pongan mucha atención en casa usted que es mamá usted que es papá vamos a tratar un tema que es muy importante que es la sordera en niños para eso nos acompaña el doctor Gonzalo Corbera que es un neurotólogo así se pronuncia gracias Gonzalo gracias por venir creemos que es un tema súper importante porque explícanos la sordera por qué y qué implicaciones tiene cuando no se da uno cuenta en niños sobre todo porque esto es un tema enorme en toda la vida pero un niño que no escucha bien no aprende a hablar no te puedes comunicar con él no lo puedes educar tan fácilmente o sea se frena muchísimo su desarrollo inclusive hay datos ya ves como el chiste es estimular a los niños para que realmente logren su pleno potencial la estimulación auditiva es uno de los estímulos más grandes que existe pero usted dijo cuando no se escucha bien sordera significa que se escucha poco o que no se escucha nada eso a veces es puramente semántico pero lo que nos importa es que la audición baje si lo podemos dividir en grados pero si lo dividimos rápidamente así en superficial media severa y profunda ya de que pasas digamos que en superficial a lo mejor no hay tanto problema pero media severa y profunda van teniendo consecuencias pero como me doy cuenta como mamá cuando tenemos hijos que por ejemplo porque estaba leyendo que los hijos muchas veces desde que están en el vientre pueden adquirir alguna infección una cosa así como como mamá me doy cuenta que mi hijo no escucha o que no escucha bien uno al nacimiento tienes que pedir el tamiz auditivo neonatal importantísimo importantísimo debería de ser por ley fue por ley en 2012 y 2013 y ya no tamiz auditivo neonatal es bien importante que lo solicites clave es un estudio me imagino es un estudio que no diagnostica que tu hijo tenga un problema pero pone el foco para que si sale positivo lo corroboremos tamiz auditivo después checa que esté aprendiendo a hablar los niños muy rápido aprenden a entender que es el no que a lo mejor no te hacen caso pero si le dices no pues como que si reaccionan aunque después te manden por un grupo o ruido y voltean pero tiene que empezar tú tienes que notar que está oyendo ruidos normales no de que le gritas o que pasó pero de que voltea que reacciona que reacciona que sonríe cuando oye la voz de la mamá que entra al cuarto sin ninguna evidencia visual cosas así y después que va adquiriendo sus primeras palabras que va imitando que va como que jugando a que habla imitando la cadencia antes de hacer palabras claras cosas así y cualquier duda cualquier duda de que no esté hablando bien o que a lo mejor no te entienda tienes que llevarlo con alguien que lo descarte formalmente ¿cuáles son las principales causas que puedan causar la sordera? hay un grupo enorme que son congénitas hay más de 200 genes que pueden causar es decir congénitas es que nacen ya con ello los genes lo traen indicado y está pero ahorita nos vas a platicar de que hay solución que más lo causa y digamos que podemos dividirlo así en dos grandes grupos porque no tenemos mucho tiempo pero uno es las congénitas que esencialmente afectan el oído interno son niños que no se desarrollan aquí van las células que transforman el sonido en impulsos nerviosos entonces por alguna razón no se forman esas células y esos son los peores son los más difíciles en un momento lo que más puede afectar pero se lograría escuchar algún día en la vida hay tratamiento pero hay que atacarlo a tiempo yo creo que la clave aquí hoy es lo que está diciendo doctor Corbera es a tiempo detectar las situaciones ¿qué otras causas? ¿cómo puede una mamá protegerse? porque hay infecciones también importantes que podrían repercutir esas vienen después bueno en el embarazo todavía el citomegalovirus y cosas así pues sí lávate las manos todo lo que estamos haciendo para el COVID te sirve durante el embarazo cuando pase la pandemia síganlo haciendo digo no necesariamente el cubrebocas pero el lavado frecuente de manos y cosas así durante el embarazo es súper importante rubiola la rubiola hay que vacunarse hay que vacunarse antes de embarazarse hay que vacunarse contra rubiola contra meningitis contra neumococo todas esas cosas ayudan a prevenir ahora ¿con quién llevarlos? porque el otro alguien me escribió en mis redes y me decía ¿a dónde lo llevo? yo sé a dónde referir pero soy yo la gente que nos está viendo dónde pueden buscar o alguien que esté certificado y sepa porque tristemente en este país muchas veces no saben a dónde dirigirse o mucha gente no sabe cómo manejar y lo tome en sus manos sí no hay muchísima gente que se dedique a la feria autiva en niños o sea la neurotología afortunadamente está creciendo y hay cada vez más opciones obviamente quien más recomiendo es a nosotros claro pero que vayan por el otorrino y el otorrino sabrá cómo para dónde indicarlos el otorrino generalmente va a saber y otra pregunta háblanos un poquito de los tratamientos ¿por qué hay tratamientos para eso? ¿se puede resolver? sí luego el segundo grupo son las ordeas que vienen después del nacimiento que son las otitis medias y ahí es donde hay más tratamiento médico entonces eso lo puedes resolver con tratamiento médico porque ahí es una inflamación y cuando tienes la otra también hay tratamientos que son los auxilios auditivos los implantes cocleares de los cuales somos pioneros en el mundo y pues sí digo es un gran rubro o sea si hay solución pero si lo detectamos a tiempo por eso hay que estar muy atento de nuestros hijos y correr entonces al doctor sobre todo acabo de recibir como les dije alguien me escribió esta semana diciéndome que su hijo tiene un año y nada más no responde todavía estímulos es necesario que como le dije a la mamá que te vea un especialista como el doctor Corvera y se resuelva y se diagnostique qué es lo que está pasando para llegar a una solución el chiste es diagnosticarlo cuando es de nacimiento antes de que cumplan tres meses ok perfecto mil gracias muchas gracias chócalas continuamos aquí seguimos carlitos donde andan chao que prefieres camaroncito pescadito papá a mí me gustan todos los mariscos mira ¿qué tal el ostión? el ostión es una delicia pero aparte tiene su técnica para podértelo empujar a ver ¿cómo te lo echas? fíjate tienes la conchita del ostión y echas lo que viene siendo su limón sus gotitas de limón después le pones tantita sal de grano después le pones tantito así su salsita lo más rico es cuando te lo empujas así mira ándale y en la forma de comer ostión se conoce al tragón se conoce al tragón pero ¿por qué tanta pregunta? porque Sajit se fue a un restaurante de mariscos mira delicioso se les va a hacer agua a la boca ¿quieres verlo? sí acompáñanos sí ya está en esta ocasión como mi abuelita me dijo que no comiera carne me voy a ir a un mollecito a comer mariscos ¿quieren saber de qué se trata? ¡vámonos! Jessica ¿cómo te va? hola Sajit cuéntame de esta delicia a ver ¿qué nos preparaste? es un ostión fresco lleva rasurado y va coronado con camarones cocidos también muy frescos deliciosos para una entrada esa pues me agarra pues entonces ¿cómo ves si comenzamos? adelante todos están rasurados ¿verdad? todos ni un pelo voy a encontrar nada ah bueno entonces a tu salud a ver agárrale oye también es así de eso es lo rico ¿cómo lo chupas? a ver chúpale pichón hombre pues muy rico rico pero cuando nos terminamos esto ¿con qué seguimos? bueno vamos a continuar con una pasta riquísima se llama una pasta pirata del mar es una pasta de espagueti con una salsa pomodoro almejas mejillones aros de calamar camarón y pulpo la verdad deliciosa ya ya pues entonces hay que darle salud ay mira está tan bonita que no me la quiero ni comer la voy a disfrutar un rato o más viéndola y ya después me la como ¿no? claro que sí hombre chulada tú que eres la experta sirve a ver si es cierto como te enseñé no por favor no hombre bueno mira yo te voy a servir para que no digas no yo te voy a servir oye después de esta pastita a ver cuéntame con qué continuamos que te pareces unos camarones a la deuda a ver cómo van esos son camarones falseados con una receta secreta de la casa que te harán chupar los dedos pues ahora sí hay que dar no 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 falta algo súper importante señores dios dios bendiga lo que caiga la barriga eso me agrada ahora sí adelante vamos a ver si es cierto que como roncas picas ya ves hasta roncha te salió sí mira aquí oye están re buenos oye cantinera si es que ya se fue la cantinera pero para quitarte lo enchilado cómete un helado esa voz me agrada mira hasta aquí me llamo de una vez oye Jessica muchísimas gracias sé que todo estuvo rico rico ya sabes cuando quieras aquí un muellecito te espoco te esperamos bien nosotros regresamos al foro de sal y el sol oye de veras y mi postrecito claro que sí qué buen postrecito aquí mariscos hasta morir adiós camaroncito aprovechen pero este tema mujeres esta mañana estoy feliz porque estamos recibiendo a una amiga muy querida ella es historiadora y tiene un nuevo libro del que habla de las mujeres de las mujeres que han cambiado nuestro México que han cambiado el mundo y tú y yo podríamos ser una de ellas bienvenida Isabel Revolta bienvenida estoy feliz de que estés con nosotros y aparte en este mes de las mujeres tan importante para todas nosotras y vamos a hablar de hijas de la historia elegiste 10 mujeres que cambiaron la historia de México que tenían en común todas estas mujeres para aprenderles algo por Dios por supuesto muchísimas gracias no sabes lo emocionada me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en tu público mira lo que sucede es que no siempre estamos visibilizadas las mujeres en la historia parece necio decir que las mujeres siempre hemos estado en la historia somos esa otra parte que también hemos tejido junto con los hombres esta historia nuestra de México entonces para mí era importante visibilizar a esas mujeres ¿qué tienen en común Paulina? determinación han llevado estas mujeres en las épocas que les tocó vivir hasta las últimas consecuencias lo que pensaban lo que sentían correcto lo que querían para sus vidas personales a pesar del tiempo en el que les toca vivir y eso a mí me parece una fuerza me parecen muy poderosas y la determinación de tomar una decisión no siempre les fue bien y eso es importante no vamos a hacer grandes apologías de grandes heroínas ni tampoco vamos a hacer historias lapidatorias de villanas terroríficas hay que acercarnos a esos personajes pero mujeres que se tomaron el riesgo y como diríamos hoy en día que se aventaron que tuvieron pantalones para hacer las cosas exactamente así fue es que sin mujeres no habría historia sin duda sé que es una investigación de más de dos años estabas o escribiste sobre Miguel Hidalgo y en ese momento te das cuenta de no las mujeres también tienen tienen mucho que decir y hay mucho que decir sobre ellas pero de esas 45 que tuviste al principio ¿cómo llegas a estas 10? ay es que la historia bueno estábamos conmemorando justamente esos 500 años estamos conmemorando los 500 años de lo que somos de la conquista de México yo creo que hay que tener ya una calma y una paz hagamos las paces los mexicanos con nuestra historia entonces eso es lo que somos somos eso esos 500 años y estas 10 mujeres Johanna van tejiendo muy bien con esas vidas esos 5 siglos que yo quería hablar de historia y a veces los historiadores decimos que nos escogen los personajes y si en algunas de ellas la verdad es que me escogen porque no les hemos dado voz en la historia un ejemplo la esposa de Miguel Miramón Concepción Lombardo merece una historia aparte porque ella cree en un México que ahora sabemos la respuesta gana el México liberal me parece muy bien conocemos la historia de Benito Juárez pero que pasaba con aquellos otros mexicanos que pierden por eso le quise dar voz también a ese tipo de personajes ¿a qué otra mujer admiras muchísimo de tu libro y con la que te identificas y por qué? mira me encanta esa pregunta a las 10 me parece importantísimo rescatarles todo lo que tuvieron como mujeres antes que nosotras pero hay una en especial échala tequichponsin tequichponsin la flor de algodón el verdadero amor de Moctezuma era la hija consentida de Moctezuma Xocoyotzin el tlatoani más impresionante que tuvo ese México Tenochtitlan y fue una niña que vivió una historia tan distinta a la que vivirá después como mujer así como México nace de las piedras de México Tenochtitlan y se convierte en esta Nueva España en esto otro que somos ya después de 500 años así en vida ella tuvo que destruir esas piedras se le viene el mundo abajo el mundo prehispánico y se convierte en una dama nuevo hispana en Isabel Moctezuma y hasta el día de hoy hay descendencia de ese linaje y de esa mujer no digo que haya sido un paseo por las flores todo lo contrario me refiero de lo que estaba hecha esa mujer es interesante la forma como se adapta a los tiempos mujeres valientes mujeres adelantadas mujeres como las escribes las escribo dentro de una historia trepidante porque la historia de México es eso es trepidante y el que se las haya contado aburrida pues es justamente que se las contó mal y estas mujeres estos maestros por lo secundario que es ya por Dios exacto y estas mujeres no tienen nada de aburrido porque yo creo Paulina me lo decías en el corte las mujeres actualmente también estamos abriendo camino en esta historia nuestra dentro de 50 a 100 años hablarán de estas hijas de la historia que hoy por hoy también estamos abriendo camino pues ojalá lo cuenten así ojalá lo cuenten así exacto gracias Isabel Revuelta muchas gracias continuamos ahorita voy para allá ahorita voy para allá estamos acá de este lado en pajaritos en el alambre exacto que interesante entrevista con la historiadora Isabel Revuelta síganla en su programa los domingos una conspiradora encantadora oye y hablando de lo de Pascasio pues fíjense que por medio de un comunicado los abogados dieron a conocer la vinculación a proceso del actor Pascasio N así es que ya teníamos antecedentes de otro tipo de relaciones que había sostenido con varias mujeres del medio artístico y que habían referido que era un hombre violento nada más una pausa tú que eres tan cercana a Verónica Toussaint fue novio o esposo hasta donde yo tengo entendido la realidad es que no soy tan tan cercana o sea sí hemos sido compañeras y todo pero hasta donde yo tengo entendido fueron novios porque incluso Verónica no menciona el nombre de su exesposo pero hablan muy bien de él que en su divorcio se dieron un abrazo y eso lo ha declarado ella públicamente entonces creo que fueron novios sí nada más fue relación de pareja desafortunada pero un juez de Jalisco especializado en violencia contra las mujeres determinó vincular a proceso al actor tras encontrar datos de pruebas suficientes para autorizar al Ministerio Público la investigación complementaria con esto Pascasio va a permanecer en prisión preventiva oficiosa durante lo que resta del proceso como medida cautelar por eso está con nosotros el abogado Miguel Ángel López abogado de Sara Nichols ¿cómo estás? bienvenido aquí estamos Joana Alex y una servidora porque queremos saber pues cómo cómo va este proceso licenciado hola buenas tardes no sé si me pueden escuchar estoy sobre sobre la carretera pero voy a tratar de darle información de manera muy breve el día de ayer de manera exitosa se logró conseguir un auto de vinculación a proceso en contra de este actor por el delito de violación en contra de la víctima que ya todos aquí conocemos se impuso a este actor la prisión preventiva de manera oficiosa por el tiempo de un año que es lo que estableció el juez es decir durante todo el periodo de un año va a estar esta persona en prisión y así mismo dicha investigación complementaria durará el lapso de cuatro meses oye y dice pruebas suficientes para que lo vincularan y lo dejaran tras las rejas ¿qué tipo de pruebas son las que se presentan en este tipo de situaciones? no podemos abundar mucho en los datos de prueba porque pues hay confidencialidad pero si tenemos el testimonio de la víctima testimonio de testigos pruebas periciales en materia psicológica ginecológica estos datos de prueba le hicieron ver algo de la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación de Jorge N en dicho delito en contra de nuestra representada es por eso que al hacer un análisis pormenorizado el juez encuentra pues pertinencia en estos datos de prueba para vincular a proceso a Jorge N en vos abogados hemos visto que la contraparte los abogados de Pascasio N han querido mostrar audios y mensajes y han querido hacer ver como que había una relación entre su clienta y el señor ¿ustedes qué pueden decir al respecto? ¿qué les ha permitido decir Sara sobre esto? porque ya escuchamos que solamente estaban conociéndose y trabajaron en un proyecto juntos y ¿qué opinan de que esto es la defensa de la contraparte? Sí el día de ayer la víctima realizó algunas manifestaciones a diversos medios de comunicación así incluso durante el desarrollo de la audiencia en donde hizo público que ella en ningún momento sostuvo ninguna relación de noviazgo ni de pareja con esta persona ella lo dejó muy 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 claro lamento que el abogado que el abogado quiera utilizar este tipo de técnica para poder acreditar que el hecho no pasó pero aún así cuando esto hubiera sucedido pues cuando existe una relación y cuando existe una relación de pareja eso no da el consentimiento de que una persona pueda abusar sexualmente de otra o incluso llegar a cometer una violación en contra de su pareja pero en este en este asunto en específico el día de ayer mi representada dejó muy claro que ella nunca sostuvo una relación de noviazgo con con discípulos entonces los mensajes que han aparecido letrados estos mensajes estas conversaciones por whatsapp son inventos son han sido manejadas cuéntenos qué opinan de estas conversaciones que ya han aparecido en la luz pública en la investigación obran ciertos ciertas capturas de pantallas de referente a conversaciones las conversaciones a las que nosotros hemos tenido acceso no hablan de nada amoroso es una pues una plática normal como puedes tener por whatsapp con cualquier persona ellos quisieron dar el contexto de que hablaban de que había mensajes amorosos no logran incorporar por falta de técnica del abogado estos mensajes a la audiencia pero nosotros no tenemos conocimiento de mensajes amorosos y de los que hemos tenido acceso no hay mensajes amorosos quizás como la coartada que ellos quieren manejar y como dice mi compañero suponiendo sin conceder si hubiera habido alguna relación pues también se puede dar el deseo de violación entre novios en este caso no hubo ningún noviazgo ella ya lo dejó claro entonces no había relación sentimental alguna era una relación estrictamente laboral y se estaban pues empezando a conocer derivados del trabajo claro sabemos que hay otras mujeres actrices que han señalado a Pascasio ser una persona violenta no que llegaran al grado de la acusación que tiene hoy en su contra pero no sé si ustedes como equipo legal se han puesto en contacto con alguna de ellas para ser parte de la defensa no no nos hemos puesto en contacto con ninguna de ellas creo que es una cuestión meramente personal si ellas quisieran realizar alguna acción legal en contra de esta persona deberá ser ellas quienes busquen o se acerquen a sus abogados o incluso nos ponemos nosotros a sus servicios pero de nuestra cuenta no lo vamos a realizar creemos que el hacerlo incluso pudiera llegar a ser invasivo para alguna de las víctimas de este sujeto entonces nosotros respetamos mucho la decisión que ellas lleguen a tomar respecto de de lo que haya ya se está yendo que esté que haya en no ya si es que justo como nos comentó al principio iba en carretera pero pues que creo que queda un poco claro por supuesto es el derecho de el apelar que sabemos es lo que va a ser su defensa pero pero pues bueno seguiremos informando y también está abierto este espacio pues para el abogado de de Pascasio siempre oye y pues denle las gracias de nuestra de nuestra parte porque se nos cortó el enlace pero bueno un año por lo pronto quedará tras las rejas ahí sigue nos estáis escuchando en caso de que presente en caso de que se presente la apelación que es lo que decía Joe que es lo que va a ser la defensa esto podría alterar que lo pudieran sacar de la cárcel o se queda porque se queda él como todo ciudadano como todo gobernado en este país tienen derecho a interponer recursos a que un tribunal de alzada verifique la sentencia o el auto vinculación a proceso que unió el juez de control entonces ellos están en todo su derecho de recurrir este auto de vinculación a proceso y pues están ejerciendo este derecho nosotros vamos a estar pendientes de qué es lo que presentan si es por la vía de la apelación ante un tribunal de alzada o por el amparo ante un tribunal federal ellos pues tienen derecho a realizarlo abogados y aparte de la condena si se comprueba ya la prisión bueno si se comprueba y va a prisión el señor también ustedes buscarán que haya una económica ¿nos escuchan? ya dijeron en una entrevista ellos existe algo que se llama reparación del daño es una reparación del daño integral que evidentemente es una consecuencia de la imposición de la pena y de la comisión de un hecho delictivo en el particular tanto a mi representada como a nosotros no nos interesa el tema económico la reparación del daño ella es un derecho que le asiste por ser víctima en el caso de que así lo llegaran a concretar el final en un juicio si no es que se se escucha ya no ya no se entiende pero bueno ellos dijeron que realmente muchas gracias a veces la comunicación se pierde en carretera pero si ellos dijeron que ella no está tiene derecho a una a pedir muchos lo critican porque a veces las víctimas lo aceptan en muchas ocasiones se hace una donación para justamente mujeres violentadas pero lástima que ya no se lo pudimos preguntar porque sabemos que son casos y procesos complicados pero que vean que si se puede que no hay que quedarnos calladas y siempre alzar la voz porque aunque parezca que a veces la justicia no está del lado de la víctima siempre hay alguien que las puede apoyar en que parece que la justicia está del lado del que comete el delito exactamente entonces pues ya veremos este proceso pero yo creo que el primer paso ha sido muy importante bien por ti Sara Nicols que tengas la fuerza necesaria para enfrentarte a esto más ahora que ya se hizo público que hermosura señor señora póngase contento porque el día de hoy vamos a comer delicioso unos rollos primavera que se van a chupar los bigotes ¿verdad Ingrid? para chuparse la tarde la mañana el miércoles el bigote estamos a nada de las vacaciones señores hoy sí sobran dedos porque esta receta es con lo que tengamos en casa rollos primavera primavera se les dice por los colores que llevan todas las verduras no necesariamente deben de llevar las verduras que yo presento ojo porque luego me escriben y me dicen ya no me quedó Ingrid no te preocupes nada más pensemos en la lógica de la cocina si tienen pepino pues sería una verdura que es muy aguadita entonces el pepino no aguantaría sería jícama entonces vámonos con la receta o zanahoria o zanahoria que sea como más dura que no tenga semilla no sí puede la calabaza tiene semilla y se vale es consistente entonces supongamos podemos cambiarla pero también hay que hacerla o sea no dejemos de hacer una receta por limitarnos a un ingrediente pues ahí está Juan vamos a hacer el relleno y de este lado nos vamos a ir con un tip vamos a empezar tengo una cucharada si quieres con las pinzas con mucho cuidado agarramos en el wok vamos a poner todo lo de la receta aquí y acá mira te ayudo agárrales súbele Artur venga no mira así porque si no va a escurrir buen ambiente muchachos Artur es el que pone la música aquí sale el sol y acá por allá atrás ok ahí está bueno por lógica para que no se nos quemen vamos a empezar con lo siguiente lleva ajo y cebolla entonces no vamos a quemar y que de este lado Charlie me vas a ayudar vamos a ponerle toda la col el wok es muy bueno porque el diámetro que lo abraza que es esto hace que toda la verdura este no necesariamente lo tenemos que mover lo vamos a mover con dos palas te voy a enseñar y de este lado vamos a partir la cebolla en rodajitas en rodajitas vamos aprendiendo ya vámonos hasta donde tallitos no si el rabo de cebolla si lo vamos a cortar como te guste puede ser media luna aquí no tan picado finamente para que se sienta digamos tú déjame improvisar tú improvisa siempre y cuando esté limpia yo le voy a pasar a Juan si tiene esta en casa wok o un tipo wok hacemos con dos palas va es de las recetas que más me gusta si no lo sabe la gente se los comparto uno de los restaurantes donde aprendí mucho y duré cuatro años ahí trabajando fue en un restaurante chino no pues si duraste y duró lo que tú gustes ¿eh? ¿a poco? entonces es uno de los lugares más ricos que extraño la cocina mexicana y la china es de las cosas que más cocino ¿cómo vas con la cebolla? ¿así te laten o a la mitad? así está bien y ahora la voy a agarrar cebollita le vamos a poner vámonos oye aviéntate la guaracha porque esta no la hace ahí está después ¿perdón? eso después le vamos a agregar ajo Juan ¿ajo? ¿todo le pongo? todo el ajo le vamos a poner equivalente a dos dientes de ajo ahora ojo la receta pero sin el cuchillo ah bueno levántense ahí si nos están viendo estás viendo la tele pues no dejes de ver esta receta porque estamos bien guarachones hoy miren ahí todos los del foro Juanito moviendo el wok traemos el ritmo que luego alguien nos enseña a bailar la guaracha buena cocina regreso a la receta zanahoria ajá así hago en mi casa pero regreso siempre a la receta entonces bueno zanahoria no te preocupes si no te queda el corte de Juliana de las verduras lo que puedes hacer es rayarlas con el rallador de queso mucho más fácil mucho más fácil como con una pluma no manches la tienes que rayar que con una pluma ese chiste mi capulina le entendieron a Cris si tienes que rayar la verdura que sea con una pluma mira Cristiana te iba a tocar este ahora ya no ahora rato de cebolla y le vas a poner la soya al final la salsa hoisin o oisin la encuentran en el pasillo del oriental es un sabor dulce meloso con aconjolí y vamos a hacer ahora un rollo porque es súper importante venga ¿dónde la encuentro? si no encuentro la hoja de spring roll spring significa chicos primavera y roll rollo ahí tú le preguntas a Cristian roll te va a decir salir a dar la vuelta a ver tortilla de harina yo voy a hacer en el egg roll y Charly lo hace en la tortilla de harina mexicanizado yo lo voy a hacer en la tortilla roll allá ¿sabes qué? ¿sabes qué Juanito? ¿sí? es muy válido ayer mandé a mi papá no saben cómo mi papi me ayuda con las compras y me dijo hija y si no lo encuentro dije papi traes de tortilla de harina muy bien o sea así así me dijiste me dijiste no regresas así no no tampoco no te pregunto sí no 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 todos los papás si los tenemos en casa saludos porque nos ayudan un chorro no mi papi vive conmigo ¿sí en serio? sí entonces bueno ahí les va hacemos un taco el relleno que está haciendo Juanito es súper importante que esté frío si no se va a reventar nuestro relleno ahí va al último la soya y ahora sí dale dale vamos a ponerle en las orillas ajá huele me estoy imaginando ya le voy poniendo la soya ya le podemos poner y en el momento que le pongan la soya apagan por favor la lumbre para que no se sale de más va pon atención Cristian entre la huaracha y los sonidos de comida china ¿y yo cómo le doy aquí? me siento como en el fin de semana exactamente exactamente ya lo saco del fuego entonces eso no hasta que va va a mermar un poquito la cola va extraño cuando cerraban las calles los sábados y se pone ¿verdad? si no con todo ahí están chicos hacemos así con la hoja de egg roll metemos y hay un tip el relleno lo pueden hacer hoy ¿sí? los rollos los pueden hacer un día antes también siempre y cuando espárcalos en una charola y con poquita harina porque tiende a pegarse la hoja de egg roll y lo que no queremos es que se peguen entre ellos y para despegar esta hoja ahí les encargo entonces mira mamita así super 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 hay una salsa que ya hice mira la fritura como se fue ¿eh? precioso hay una salsa se va a una fritura profunda hasta que tenga hasta que cambien de color es super importante y ahí les da un tip no te me muevas de ahí Tachi ¿sale? jengibre pélalo con una cuchara para que no te cueste trabajo siempre insisto tenemos papás grandes en casa abuelitos y niños el jengibre perfuma mucho es una delicia entonces para que no te lo encuentres Charlie y Juanito y lo muerdas y digas trácatelas con este perfume hay que medirnos pónganselo entero va a perfumar y cuando se lo encuentren en estos trozos grandes lo podemos quitar lo quitan y lo disfrutan yo de este lado voy a voltear los rollos ya lo volteé uno yo quiero probar uno también ya entendí como está la onda y al final como siempre pues hay que probar Cristian oigan la salsa la salsa está en las redes de Sal el Sol busquen pollo a la naranja y es la misma salsa esta salsita está espectacular provecho familia y ahora si nos quedamos milando exactamente Ingrid verdad que nos vas a compartir que nos guarde que nos guarde nuestra ración que nos comparta que nos comparta oigan pues ya ya finalmente si teníamos dudas ya quedó claro Laura Zapata no podrá pelear para estar al frente de la ANDA la Asociación Nacional de Actores su planilla quedó fuera pero es Laurita Zapata no se va a quedar de brazos cruzados y no va a dejar de apoyar a la casa del actor que creo que es lo más importante Laura Zapata sigue en pie de lucha por ayudar a sus compañeros actores que viven en la casa del actor pues mencionó ante cámaras y micrófonos que a pesar de que su planilla no compite en las elecciones de la ANDA no se va a quedar de brazos cruzados para que se haga justicia yo considero que el centro federal es un centro federal que está trabajando de manera impecable porque ellos de cuatro cuatro secciones de Pemex tuvieron que repetir sus votaciones porque había irregularidades entonces bueno pues vamos a ver que resulta la investigación del centro yo no voy a votar no voy a participar en estas votaciones irregulares en estas votaciones tramposas y en estas votaciones que no son legales que no están conforme a derecho la fundación ingeniero Rogelio Jaime Coria donó mil ochocientos veinte pañales mil ciento cuarenta cubrecolchones y cuarenta paquetes de toallas húmedas a los treinta y siete histriones que viven en la casa del actor pues yo creo que hay que seguir trabajando porque las personas estas glorias de nuestro país que están aquí en la casa del actor en estos momentos difíciles para ellos como es la vejez porque hay que ser muy valiente para ser viejo pues hay que ayudarlos hay que acercarles cosas y este donativo por lo pronto de esta fundación de Estados Unidos es un donativo que va a estar siempre no es la primera vez que se va a dar el donativo el señor Humberto Dupeirón inquilino de la casa del actor mandó un mensaje contundente a Jesús Ochoa secretario general de la Asociación Nacional de Actores yo le he dicho muchas veces que por qué tiene ese odio contra la casa del actor por qué tiene ese coraje contra los actores ya mayores y ancianos ya terminando su vida por qué ese coraje por qué quitarnos nuestro derecho por qué pisotearnos también aclaró que sus hijos lo apoyan y procuran tras retirarse del mundo del espectáculo mis hijos son cuatro y los amo a mis hijos uno está en Los Ángeles trabajando el otro trabaja muchísimo aquí en México pero si me ayudan si me apoyan si me visitan si los quiero mucho todos los días en el sol frayomachuca ahí estamos viendo las imágenes atestiguamos pues este donativo y qué maravilla ¿no? un trabajo tan altruista tan samaritano qué bueno pero claro desde luego pues ya está perfilándose Laura Zapata pues para también ir exacto ahora sí va a tener estos seis son seis años ¿verdad? seis años para entonces sí ahora sí en tiempo y forma poder este inscribirse y entonces encabezar una planilla que creo que es un donativo que hace muchísima falta que se tiene que aplaudir por supuesto pero que también tampoco tendría que ser o sea porque todos los que están en la casa del actor trabajaron toda su vida para tener este retiro así es digno porque a ellos cotizaron cotizaron se les retiraba dinero entonces ¿dónde está todo ese dinero y el por qué hoy están tan desamparados? porque eso es lo que vemos que están desamparados que no tienen lo más importante creo además de lo básico es la ayuda de enfermeras y de cuidadores porque muchos tienen que ser ayudados hasta para ir al baño entonces solo tienen dos para más de 35 viejitos que están ahí en la casa ellos trabajaron para un retiro digno y creo que no se los están cumpliendo y aparte me encanta Laura Zapata porque se queja pero ella no solo se queja va con las autoridades pone las denuncias correspondientes y además ayuda a los que menos tienen ¿no? se puso en contacto con una fundación en Estados Unidos y mira les llevó pañales toallitas húmedas comida que bueno bien por Laura Zapata porque además Laura también lo vive con su abuelita o sea sabe los cuidados que necesitan y acuérdate que la abuelita tiene dos enfermeras para ella sola imagínate imagínate los más de 35 adultos mayores que hay en la casa del actor pues también quieren como dice papacho para que los ayuden como dices tú aunque sea para ir al baño y ahí veíamos a Humberto Dupeirón que es uno de los inquilinos de la casa del actor y también me estaba yo viendo yo que sigo en las redes sociales a doña Elsa Aguirre que es una de pues una de las divas de la época de oro del cine mexicano que va a visitar frecuentemente a su hermana Alma Rosa Aguirre que también fue actriz de esa época de dorada del cine nacional y que es también una inquilina de la casa del actor Alma Rosa Aguirre familia vámonos con Kenny de The Kenny Los Eléctricos también estuvo presente en el Vive Latino y derrochó su energía en el escenario recordemos que hace unos meses compartió que su pareja le fue infel tras 27 años de relación ¿ya lo perdonó? ¡Ay no! ¡No! ¡Kenny! En entrevista para Sale el Sol Kenny confiesa que ya logró perdonar a su expareja ¿Pero cómo lo pudiste perdonar? Es que si no lo perdono a él no me perdono a mí entonces llevarte veneno a ti mismo no es bueno lo perdono y lo voy a amar como ser humano toda mi vida porque fui feliz 27 años porque si no te lo llevas a tu ser y es veneno es feo y si ¿cómo lo puedes perdonar? Güey me hizo feliz 27 años ¿cómo no lo voy a perdonar? se llevó por ahí su gatita ¿está bien? Yo soy una perra pero hay perras y gatas A raíz de su separación Kenny tiene más claro que en esta vida nada es para siempre 20 años más chavito que yo pero yo creo que se enfadó de las viejitas y se enamoró de una gatita de 20 años más joven que él dijo a ver qué se siente pero está bien nada es para siempre aparte yo no lo compré apareció en mi vida entonces qué chido que fuimos felices 27 años hoy en día ya no está en mi vida y su felicidad al cantar la motivó a mostrar sus partes íntimas ante el público chiqui y yo ¿por qué? está bien ella perdona de corazón o sea no regresó con el chavo pero ya lo perdonó lo perdona de dicho más no de corazón porque en el momento en el que te expresas así de la persona que está con tu ex claramente sigues muy dolida y me queda claro que está gacho porque aparte ella trabajaba con ellos 27 años juntos imagínate y esta la persona que se involucra en este matrimonio creo que les llevaba a las redes o una cosa así trabajaba con el grupo y no es tanto ella o sea también es él el que tenía el compromiso es él siempre lo he dicho está mal que te involucres en una relación de una pareja estable con un casado señoras mujeres no lo hagan por favor pero también él porque siempre nos vamos a encontrar a las mujeres así es los dos así es yo te pareció casi como enseñó para su público pues ya ya luego ya ya no para qué estar enseñando los pellejos pero les voy a decir algo pero eso estaba bien es una incongruencia de que el día 8 de marzo y levanten la mano y levanten el puño y todas unidas y luego le mande a decir que es una gatita y que es sí no estuvo bien por eso me queda claro que no lo ha perdonado a corazón o sea no está bien pero habla desde el dolor desde el enojo y ahí es cuando uno tiene que echarse para atrás o sea entiendo después de 27 años que te dejen por alguien más joven así claro lo entiendo pero mejor dices ahorita no hablar por eso hay que cooperar cállate con 10 pesos para mandarle maicena para la salida yo te doy 20 paquerasca y se la mandamos cambiando de tema hay otra abuelita nos hemos centrado mucho en que es la abuelita más buenona Maribel Guardia pero otra abuelita también que está bien buenona es Marta Cristiana sí claro porque también es abuelita sí y bueno pues ella nos dice que hace poco recibió en la vida real porque también en una serie que hizo este pasaje pero que un hombre 20 años menor que ella le dijo que sí al trucutú sí y ella que dijo estas dos almas se encuentran creo que Virginia es una mujer que está muy abandonada que está muy en su rol como le pasa a muchas mujeres mexicanas está muy comprometida con su rol de ser mamá de esposa de este usar los mil sombreros de los domestics todos los días para que todo funcione para todo mundo menos para ella ¿no? entonces creo que para salirse un poco de ese letargo la sacudida que le da en términos de química a Cherny es preciosa y me gusta mucho que sea exactamente la pareja que jamás correspondería al arquetipo de cualquier historia la actriz contó que vivió una experiencia en Europa similar a la de su personaje sin embargo ella tomó una decisión diferente por todas las creencias con las que creció fue un joven atento apuesto caballeroso jovencísimo que jamás en mi vida me hubiera planteado la posibilidad de absolutamente nada y digamos que eso aunque no se dio o sea aunque yo no me di permiso de mil cosas eso me marcó la pauta para poder construir a Virginia yo yo justamente no me di permiso el permiso que se da a Virginia y me pareció interesante explorarlo digamos que fue un poco arriesgado el hecho de enseñar piel etcétera porque pues nunca lo hice de joven ni cuando era modelo para los proyectos que he hecho de cine de tele de teatro y bueno fue la primera vez que el director me lo pide porque lo pide el guión y yo me animo este en una edad en donde no te sientes ya para nada al 100 ¿no? que eso también es precioso es también decirles a las mujeres somos bellas a la edad que sea soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol ay oye pues mira no sucumbió que mira le sucedió en Europa un chavito 20 años menor que ella y muy apuesto y que no que le dijo nanais nanais a menos que sea como para para lo que así de hola como está mucho gusto ya pero así como para una relación con uno más joven no pero que nada más era pues el truco truco exactamente entonces mira no sucumbió el cuchi cuchi y que me da sabes que me da gusto también que trabajó el perdón de lo que hablamos en un bloque pasado porque al principio cuando su ex marido se casa con Ana Cerradilla ya ves que lanzaba comentarios horribles hacia este hacia Ana Cerradilla que tuviera cuidado y que bueno que ya lo trabajó porque ya pasó y como dice la canción aplicó eso debe de dejar que vivan su romance en paz bueno quiero que sepan que el tiempo jamás pasa por ellos en los 80 nos conquistaron y aún seguimos enamorados de sus canciones ustedes los vieron lo aplaudieron siempre fuertísimo y hoy le vamos a dar el mejor de los aplausos a mis paisanos los Pintinela todos hemos cantado karaoke con ustedes no nos sale igual muchos años en 40 años como los que cumplen ahora ya hay historia para contar que bueno que bueno que bueno y hablando de esos 40 años que festeje por nosotros 40 años carlito cántale con la música con el desafinado pero con la música de verdad es un placer bueno primer deseo primer deseo paz paz en el mundo que se acabe todo lo de Ingrania paz bravo bravo segundo deseo me toca a mi más unión familiar amistosa esta pandemia nos ha separado nos ha distanciado distanciado físicamente para que vuelvan los abrazos para que vuelvan vuelva la confianza el contacto que es tan importante muy bien y bueno y una de ustedes no no son ustedes los invitados yo les puedo decir un deseo que les vaya increíble en el auditorio nacional eso no queda duda eso ya es un hecho hablando de contacto con la gente como te falta este contacto no sentirlos si 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 ahora esta gira empezamos empezamos en octubre digamos a los primeros conciertos en Estados Unidos a tomar contacto porque estas giras se fueron postergando de mes a mes por el tema de la pandemia pero tener el contacto con el público es maravilloso y eso es la diferencia quizás y la bendición de un artista que la gente se interese en comprar una entrada en ir a verte el espectáculo en eso nosotros somos seguimos siendo como éramos cuando éramos pequeños en casa precisamente les quería preguntar a los cuantos años empezaron porque 40 años wow y yo tenía 20 años tengo 60 y no te voy a decir porque no le gusta tenía 14 pero ¿sabes por qué digo la edad? porque la gente empieza a hacer cuentas y dice uy yo ¿cuántos debe tener? 78 porque yo la escuchaba cuando era chiquita entonces por eso decreté debo ser la única mujer en el mundo que dice la edad pero sí fueron muchas generaciones de familia hijos abuelos salimos de una familia de inmigrantes españoles que eran amantes de la música del canto Lucía yo creo que somos la revancha de lo que ellos hubieran querido ser llegaron de Asturias a la Argentina a trabajar muy duro 20 horas por día en la gastronomía y nosotros que nos criamos los dos no tenemos más hermanos en ese ambiente lleno de música de baile ¿no se pelean Paulina? se pelean o no ¿qué le estás diciendo con el otro? las peleas abajo del escenario no son públicas digamos no podrían ser nunca visualizadas por nadie no sé desde una tontería porque uno es más puntual que el otro hasta o sea no son cosas tampoco tan profundas como para poner en riesgo la relación de hermanos que es más fuerte que la profesional pero sí hemos tenido que aprender a aceptar las diferencias hemos hecho terapia profesional con el terapeuta de Luthier que es el grupo que nos recomendaron y nos dijeron es que Rabinovich y Marcos Musto nos dijo para llevarnos bien tantos años ellos empezamos a ¿qué hacen? les decíamos ¿cómo hacen? y nos contaron que hacían terapia y nos dieron el terapeuta y nos dieron el teléfono como yo te voy a dar el tema de Los Ángeles ¡ay sí por favor! quiero hablar con Los Ángeles pero bueno aquí en México México tiene un lugar que es importantísimo para la música todos los grandes artistas pasan por ahí y vamos a tener a Pimpina el 26 de marzo en el Auditorio Nacional y es un honor ¡éxito! 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 ¿cuánto tiempo conociendo más de ustedes como lo decían hace ratito en la entrevista han sido de generación en generación todos crecimos con ustedes hemos cantado las canciones hemos llorado nos hemos enamorado entonces estoy seguro que la gente ahí en casa quiere saber un poquitito más bueno a lo mejor algunas cosas que no las han dicho públicamente en otras entrevistas y esta sección se llama enfrentados aquí van a tener esas tarjetitas donde hay algunas preguntas que está muy fácil que se van a tener que hacer y contestar sinceramente los dos ok perfecto los dejo en su casa dale bienvenidos gracias empezamos cuando queremos empezar ah ok ¡ay! ¡qué música! no me preguntes de matemáticas te pido por favor porque no 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 yo no sé lo que te voy a preguntar porque yo levanto esto y vos mirás pero tenés que mirar también porque si no a ver bueno ahí va ¿qué me podés contar sobre esto? oh my god infancia intentéis poner ahí infancia la extraño mucho porque significa la infancia nuestra significa mucha familia mucha música mucha alegría navidades de mucha gente mamá y papá con nosotros pasamos momentos duros difíciles pero los hemos superado hemos aprendido a atravesar los problemas unidos por eso la canción la familia y por eso ese sentimiento y agradezco la infancia con todo lo que lo bueno lo malo que nos haya podido tocar pero tuve tuve una infancia linda muy linda muy linda bueno 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 me toca a mí ¿no? oh my god uff traigan una sábana mamá wow y nada ella fue ella fue la inspiración sin duda alguna la inspiración para que estemos juntos para que encontremos nuestro camino porque era de esas madres que que piensan en sus hijos que sueñan con sus hijos que sueñan a través de ellos yo empecé a componer y cada canción que hacía no te la mostraba ni a vos ni a nadie la primera que la escuchaba era ella y yo me acuerdo que siempre mi tester era si ella lloraba si se emocionaba con la canción yo digo va a ser un éxito mamá ella fue la creadora espiritual nuestra ¿verdad? la que nos unió la que a través nuestro unió la familia la que luchó tanto por la unión de la familia y bueno se nos fue en marzo el 12 de enero digo del 2020 por suerte antes de esta pandemia horrible y siempre la tenemos los dos con esa sonrisa y con esa alegría y con ese carácter con esos mandatos que que algunos por ser como de antes la gente bueno pues fueron duros pero siempre fueron nobles y nos hicieron derechos y unidos así que es este un gran legado nos dejó bueno vamos allá ahora voy yo a ver mamita como vino esto ay que horror bueno papá 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 yo creo que nos enseñó el amor por la música su alegría sus chistes su capacidad de trabajo su amor por su tierra por Asturias por ese pueblito maravilloso que tuvimos la suerte de recorrer tuvo la la vida no tan fácil por su alcoholismo por sus complicaciones pero era un padre maravilloso que trataba de superarse día a día y mejorar y atravesar esa enfermedad que es lo que es esa adicción y y y me quedo con los mejores recuerdos con ese papá que tocaba la gaita los domingos cuando nos cocinaba hacía su plato favorito pollo el ajillo y entraba en un departamento chiquito que vivíamos empezaba a tocar la gaita y se debería sentir hasta en la estación de subte de cinco calles yo creo que entre los dos han hecho mucho mamá y papá nos han dado mucho y el resto lo hemos hecho nosotros con con mucha fuerza y con mucho tesón y con mucha intención de superarnos como hijos como padres como hermanos como personas y me estoy poniendo afónica un terapeuta por favor para la derecha me toca a mí ¿no? el momento que nos marcó como hermanos yo creo que a ver artísticamente humanamente sabíamos que éramos hermanos pero como éramos muy independientes cada uno estaba por su lado yo me acuerdo que bueno vos ibas a tu colegio en Santa Rosa allá en Buenos Aires yo tenía mi grupo musical vos querías ser actriz yo quería ser como los Beatles no me salió pero bueno y entonces no había como una conciencia de la relación de hermandad ¿no? yo creo que yo personalmente sentí eso cuando hicimos nuestra primera actuación en el año 84 en el festival número 25 de Viña del Mar porque ese fue nuestro primer concierto enorme con la canción de Olvida me pega la vuelta recién salida en toda América y tantas cosas que nos hablaban de Viña del Mar y del monstruo de la Quinta Vergara y todo eso y te vi tan emocionada tan cuando nos dieron la antorcha de plata y tan este el monstruo de la Quinta claro claro y te vi como una hermanita chiquita llorando y tenía como ganas de protegerte la gente nos trató increíblemente bien pero igual me emocioné mucho de verte a vos y entonces ahí creo que sentí la primera vez que compartíamos algo como hermanos ¿no? que estábamos juntos como hermanos como que tomás conciencia ese fue mi momento bueno ahora me toca a vos a ver a ver oh ¿cuánto tiempo hay para esta respuesta? no el amor de tu vida uno solo ehm Rosillo aquí bueno el amor obviamente si es el amor el amor de 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 en todo su palabra obviamente es mi hija ¿no? o sea si está enfocado en general primero voy a si está enfocado de pareja bueno tuve hombres maravillosos al lado mío no muchos importantes pocos muy importantes obviamente el padre de mi hija Alberto es pero el amor de tu vida dejame contestar lo que se me dé la gana pero sin duda mi hija Rocío es por la que es la razón de vivir ¿no? yo creo que cuando uno tiene un hijo y no lo digo porque sea lo lo no hay no hay madres y padres no todos los padres y todas las madres se ocupan de sus hijos como se deberían ocupar tenemos un hogar de niños hace 25 años y sabemos más que nadie que la palabra madre o padre significa mucho más que ese nombre solamente Rocío me completó en la vida y es el factor fundamental para que yo me sienta feliz que tengo un porqué un motivo más allá de lo profesional y lo que sea pero es son mis ojos ¿no? por más que tenga ojos claros vivo dándole la libertad que ya se merece que tiene que tener pero es el sol que me alumbra todos los días yo no me meto en tus respuestas es la última vez que te permito que te metas en las mías ah yo sí matrimonio que matrimonio nada yo me casé super bueno te estoy contando a vos no no a mí no yo ya sé todo no no me casé super joven todavía no había empezado Pimpinela yo tenía nada 18 años nací casado prácticamente este y orgulloso y feliz y enamorado de una mujer increíble viviana este que quiero con toda mi alma que es este es trasciende ya el amor de pareja ese amor de familia ¿no? y que eso es inquebrantable puede cada uno tomar el camino que sea cuando sea pero ese amor es irreemplazable es decir es la persona que me acuerdo cuando había una posibilidad que era empezar con Pimpinela no teníamos un peso y había que empezar con Pimpinela que era una aventura no teníamos ni para comprar los trajes para hacer el primer concierto o como estudiaba economía en la universidad de economía de Buenos Aires me habían ofrecido ser el director de marketing de una gran empresa de juguetes y era optar por una aventura que era Pimpinela u optar por ese puesto con un sueldo muy importante y yo ya estaba casado y la primera que le pregunté fue a ella sabiendo la respuesta que iba a dar me dijo no tenés que apostar por Pimpinela por lo que vos sentís por tu vocación así que imagínate semejante generosidad este como no voy a respetarla y amarla ah última bueno el momento más difícil el momento más difícil bueno digamos que cuando parte gente que uno ama profundamente son momentos muy duros muy difíciles yo creo por ejemplo la pérdida de papá en el 85 la pérdida de mamá en el 2020 la muerte no es para mí yo sé que están los escucho los veo están junto a mí quizás el momento más difícil fue cuando tuve ese problema de salud mi accidente cerebrovascular que ni yo ni los médicos ni nadie sabía que iba a pasar o como lo iba a poder atravesar o ese fue una bisagra en mi vida tuve nueve meses paralizado el brazo derecho tuve que aprender a hacer todo con el brazo izquierdo sin saber si iba a volver a poder moverlo si me iba a dar otro otro ACV y ahí fue una bisagra en mi vida aprendí a decir que no aprendí a a reconocer a la gente tóxica aprendí a protegerme aprendí a alejarme de de los enojos estúpidos y las banalidades y las superficialidades a vivir el hoy el presente que es lo único que tenemos porque uno se pasa en el pasado metes el dedo y regodiás te regodiás en el pasado y se hubiera hecho y esto y entonces se hubiera dicho y a la otra y el futuro lo mismo bueno entonces y se pasan las horas y como dice la canción se pasan los días y uno no sabe que lo único que tenemos con certeza es este momento así que ese momento difícil me hizo crecer mucho y le estoy agradecida sueño por cumplir no yo el único sueño que 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 quisiera que se cumpla no es para Pimpinela ni para mí yo creo que es para la humanidad que hubiera un mundo lleno de paz definitivamente es decir que empezáramos a ver los noticieros que todo que todo se empiece a arreglar ese sería ese es mi sueño nosotros ya hemos cumplido casi todos los que tenemos y los que tuvimos nada más es mantenernos pero somos viajeros del mundo y hemos visto sufrir a mucha gente no solamente por televisión la vemos sufrir en la calle buscando trabajo queriendo buscar un país para poder vivir mejor y duele bueno mucho gusto te felicito fue un placer no sé en qué placer qué honor es para mí tener a un par de paisanos representándonos también y muy bienvenidos a este país que es maravilloso a cumplir sus 40 años y les deseo todo lo mejor para este 26 de marzo en el Auditorio Nacional de México uno de los grandes espacios para los grandes artistas muchas felicidades muchas gracias